en un mundo donde todo corre tan a prisa, donde todo está al revés. No es que hablemos en contra, pero seremos honestos. EVAE, Contracorriente, presentado por Rosalinda Villaseñor, traído por EVAE Internacional. Muy buenas tardes, estamos aquí desde la Radiola 26, este nuevo programa EVAE, Contracorriente, estamos pues muy contentos de que es nuestro segundo programa, y bueno, más contenta que estoy mirando que nos acompaña Eduardo, y si es el Eduardo que yo estoy pensando, nos acompaña desde México, imagínense, desde Guadalajara, así es de que saludos a Eduardo. También está nuestro amigo Rafael Manso, este, gracias por su fidelidad, y como decía, es nuestro segundo programa de EVAE, Contracorriente, EVAE significando el verdadero amor espera, y Contracorriente, pues porque en esta vida uno tiene a veces que ir contra la corriente para poder lograr los sueños, para poder lograr metas, para poder adquirir algo que es importante para uno, y por lo que uno tiene una pasión. Entonces, en poquitas palabras, pues eso y muchas otras cosas más, que tenemos que tener la valentía para poder ir contra corriente, corrientes negativas, obviamente, ¿no? Si es a favor, pues entonces, qué bueno, ¿no? Que tengamos compañía, pero hay veces que nos toca luchar solitos por ratitos, y no hay que vencernos, no hay que dejarnos este caer, sino más bien seguir con fuerza y con ánimo, y nosotros queremos aquí, en este programa, apoyarles, animarles, para quien se encuentra por ahí, pues, un poquito triste, carizbajo, pues, decirle que no, que hay mucho por qué luchar, y que la vida es maravillosa, es bonita, y bueno, les estamos deseando un día maravilloso. Y si están en su hora de almuerzo, pues, buen provecho, este, gracias a Dios por esos alimentos que nos concede día a día, y pues, estamos, estamos con ustedes aquí, transmitiendo desde la Radio La 26. Tenemos esta mañana una invitada, que le decía yo, Ginny, muy hermosa, como siempre, y me encanta, Ginny, que viniste así muy relajada, te ves muy bonita con tu sombrero. Gracias. Entonces, bueno, en vez de que yo te presente, este, dinos un poquito de ti, Ginny, para, para saber, este, quién está con nosotros aquí en EVAE Contracorriente, en esta, este precioso día. Muchas gracias, Rosalinda, y saludos a todos. Yo soy Ginny Martínez, como dijo Rosalinda, yo soy ahorita no estudiante, cumple los veintiuno años en unos días, menos de diez días, cumple los veintiuno, y me. Tu mayoría de edad. Sí, sí, sí. Felicidades. Ándale, que ya te están cantando. Day to you. Dear Ginny. Gracias. Dios no me dio una, una voz así de canto, ¿verdad? Pero, pero qué, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, y pues yo ahorita involucrada estoy estudiando aquí en DePaul University, en el Lincoln Park Campus, estoy estudiando psicología, con un minor en Early Childhood Education, con niños chiquitos, y pues también soy coordinadora allá en Santa María Dolorata, mi parroquia, en el coro también estoy ahí con un grupo, que somos Grupo Tavera, entonces saludos a Sebastián y a Luis, y sí, también catequista en el Religious Education. Wow, a tu temprana edad y mira todo lo que estás haciendo. Sí. Bueno, eso es algo bueno para que te mantengas este ocupada, enfocada, pues para que para que no te vaya a jalar ninguna corriente negativa. Sí, sí, sí. Tienes demasiado apoyo a tu alrededor para que te mantenga este enfocada en esos planes, en esas metas, Ginny. Tengo algunos años de conocerte y sabes de que tú llamas la atención y brillas y y te lo digo sinceramente, ¿no? Y yo este, para quienes no me conocen, soy educadora de padres de familia y también trabajo con jóvenes, más con adolescentes, y una de las cosas que yo les comento a ellos, a veces cuando voy por primera vez, quiere decir que soy extraña, que voy a ir a a impartir algún taller con ellos, y pues bueno, me me ven así como con una carilla de que por tu culpa me hicieron estar aquí, ¿verdad? Entonces, pues trato de 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 entrar a su mundo de una manera que que me acepten, para que puedan escuchar el mensaje que tengo para llevarles, ¿no? Dependiendo lo que de lo que les voy a hablar. Pero una de las cosas que yo les hablo muy al principio es sobre la actitud. Cuando nosotros tenemos una actitud buena ante la vida, entonces nos vienen cosas buenas, y algo que yo miré, menciono esto porque algo que miré en ti, es una actitud, una actitud muy positiva, una actitud de servicio, una actitud, o sea, una jovencita que está despierta, ¿sí? Entonces, eso llama la atención, y y se abren caminos, Ginny, para una persona que que tiene esa actitud, esa actitud que cualquiera te no te nota y y quiere hablar contigo, se quiere acercar a ti, es como decir, ¿Quién es esta jovencita, no? Y eso nos abre camino. A veces no es la inteligencia, este, todos los jóvenes tienen muchas capacidades, yo creo que este, los estudios dicen que esta generación es de la, si no la más inteligente de las más inteligentes que haya habido, yo lo creo, yo lo veo en cada uno, pero veo muchos jóvenes medios apagaditos, como sin mucho entusiasmo, sin mucho ánimo, y ese es uno de los propósitos por el cual yo me animé a este programa, realmente no estaba en mis planes, un padre de familia se acercó a mí para para este para darme ese empujoncito, quizá que hace falta, y me dice, estos talleres que tú impartes, también deberías impartir esta información, esta educación, a través de la radio, ¿no? Entonces, bueno, este, el destino me trajo hasta esta radio, y y aprovecho para decir que fue la que elegimos, porque yo soy parte de un equipo, fue la que elegimos por este, porque hemos, estuvimos estudiándola un poquito, ¿verdad? Y vemos que tienen programas de calidad, que tienen buenos programas, aquí el ingeniero, este, le pone de verdad mucho empeño, y bueno, aprovecho para decir que esta fue la que elegimos, ¿no? Y es por eso que decidimos tener programas como este, a través de la radio, y ahora a través de video también. En la radio, pues ya tengo algo de experiencia, este, más o menos alrededor de cinco años, que, que este, que he estado en un programa de radio, una radio católica, se llama Radio María, y hemos estado ahí cada semana por los pasados cinco años, entonces, este es un nuevo desafío, pero no vamos a decir que no, porque creemos que todo es posible, ¿verdad? Sí. Entonces, habiendo dicho todo eso, Ginny, yo quisiera recorrerte, tú estás muy jovencita, no va a ser muy difícil, quisiera llevarte algunos años atrás, yo quiero saber cómo es que esa, esta jovencita ahora, cómo, en qué momento es de que, de que ella empieza a, a tomar sus, este, sus, sus propios riesgos en la vida para poder llegar hasta donde estás. No siempre es, es fácil las cosas, y bueno, para inspirarte, espero yo, que, voy a, voy a compartir un, una historia que leí hace algunos años, quizá le voy a modificar un poquito porque no recuerdo con exactitud, pero me gusta mucho porque de alguna manera, este, yo creo que aplica a ti, ¿no? de, habla de que un, de que un señor de repente ve un, ve un, este, un, un huevo tirado en el piso y lo ve que está, que está como, con una partidita, ¿no? Pequeña, pero lo que le llamó la atención es que se movía, entonces se acercó para mirar por qué se estaba moviendo, cuando de repente miró que donde estaba pequeñamente estrellado, como que salió una partecita de un cuerpecito, ¿no? Entonces él se imaginó, ah, un pollito, ¿no? Seguramente, y se quedó observándolo, y este huevito, este, que estaba ya estrellado, seguramente se cayó del nido, es lo que más o menos indica la historia, empezaba este cuerpecito a querer salir, después de unos momentos de estar observándolo, el señor miró que estaba teniendo dificultad, entonces él quiso acomedirse y terminó de quebrarlo, ¿sí? Porque vio este pobre animalito, ¿verdad? No puede salir de su cascarón, entonces terminó de quebrarlo y le ayudó. Salió un cuerpecito, este, muy frágil, muy tembloroso, y bueno, la historia cuenta que este, este pajarito, que era un pajarito, sus músculos nunca se fortalecieron y nunca voló, ¿sí? Sí sobrevivió, pero nunca voló. Uno pensaría que la razón por la cual no pudo volar es por el golpe de cuando cayó el huevecito del nido, pero realmente, este, la razón por la cual no pudo volar fue porque cuentan la historia que el animalito cuando, cuando está tratando de salir del cascarón, está fortaleciendo sus músculos. Este señor en una buena intención, en un buen corazón, este, hizo algo que le afectó. Si lo hubiese dejado a que él solito terminara de romper, de romper este, su, su, su casita de donde venía, si hubiese rompido, todo ese esfuerzo que le hubiera costado era fortalecimiento para sus músculos, para cuando hubiese salido, él hubiese estado preparado para que su vida continuara en curso y él eventualmente pudiera volar. Esto lo asocio a nosotros en nuestra vida, especialmente los padres de familia tienen a sus hijos y los ven que pasan por dificultades, ¿no? Y cuánto dolor han de sentir. Y quiere uno, el adulto quiere uno ir a, a, a salvar a, a, a ese, a ese pequeñito, ¿no? Para que no sufra, para que no le duela. Pero hay veces el impedirles que vivan esa experiencia, les impedimos que se fortalezcan y que aprendan y que se preparen para lo que viene en el futuro. Entonces, conociendo un poquito acerca de ti, este, hubo personas valientes en tu vida que, que te acompañaron, pero no hicieron nada para que tú siguieras el curso de tus experiencias y que pudieras sacar lo que ahora te está ayudando para tener esa fortaleza, para ser fuerte, para que cuando te encuentres con algo difícil que no te, no te decaiga, sino que digas, esto me suena un poco familiar, ya lo he pasado. Y tú me lo decías en una conversación recientemente, decías, y cuando vi que, que este, que pues no fui bien vista por esto, 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 eso ya, ya me ha pasado en el pasado, yo seguí adelante, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito la parte donde quieres contarnos cómo empieza esa historia de esta pequeñita. Sí, claro, pues, empieza como a los siete, ocho años, yo, apenas iba, mi mamá me inscribió en las clases del catecismo, y pues, yo en Santa María, en Santa María, y, porque ahí fui batizada, entonces, mi mamá dijo, pues, sí, para que termine todos los sacramentos ahí, ok. Entré al catecismo y conocí una señora, Rosaria, que, por cierto, le mando saludos, Rosaria Aguirre. Saludos a Rosaria. Sí, nos está escuchando, si nos está viendo, que la quiero mucho, y fue gracias a ella, honestamente, fue ella que me vio en la misa con los niños, y me di, y yo en ese tiempo, pues, no, yo veía el coro de las niñas, yo sí veía unas muchachas ahí, siempre juntas, siempre amigas, pero yo decía, ay, pues, ¿quiénes serán? No sé. Y, pues, nunca me nació de decir, ay, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí arriba, yo, yo quiero estar con ellas, no, en sí, no, no me nació. Fue mira, hola, tú eres nueva aquí, pues, ven, tenemos un grupo de niñas, así como de tu edad, ven. Y, pues, yo, sí, gracias, o sea, como que sí, sí, decía, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias que esta señora me está invitando, pero todavía no. Todavía no tiene nada. Y fue, ya está con las clases, siguió el año, y dije, ok, está bien, voy a tratar de ver de lo que es, de lo que es. Y en ese tiempo también fui con mi hermanita, pero que ella era bien pequeña en ese tiempo, pues, saludos, Florecita, también mi hermana, si nos está viendo. Saludos a Florecita. Ah, y fui, y sí, yo vi a estas niñas y yo dije, ah, me gusta. Pero cuando yo entré a Rosalinda fue más, no es un día que te dije que estábamos, no más fue porque, ay, pues, son amigos, yo quiero ser amigas con ellas, no, no fue tanto de, porque yo quería el servicio, yo quería hacer lo que ellas están haciendo. Simplemente. Muy típico a esa edad. Sí, sí, sí. Para, para integrarme a este grupo de, de niñas que parecen muy alegres. Oh, sí, sí. Entonces, sí, pues, con los años nos hicimos muy buenas amigas, terminé la, la comunión, mi confirmación, y a la misma vez, pues, ya, ya cuando éramos más grandecitas, empezamos un, un grupo de, de jóvenes. Queremos, Rosaria, la idea era que iba a ser de muchachos y muchachas, pero no se dio, porque solo, solo éramos ahí las, las, las mujeres fueron las más valientes. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Sí. Éramos un grupo muy pequeño, éramos un grupo muy pequeño, pero muy fuerte, y, y fue Rosaria que poquito a poco, con la enseñanza que ella nos daba, ella, ella, yo voy a decir que es una de las personas de, ¿por qué yo todavía sigo siendo lo que estoy haciendo? Honestamente. Una gran mentora. Sí. Quiero, quiero, este, hacer énfasis en, en algo que mencionaste, este, Ginny, que es el que, el que te llevó a ti a vivir una experiencia que después, que ha marcado tu vida, diría yo, fue la invitación de una persona. Sí. Y sabes que esa es una buena enseñanza, porque a veces nosotros sentimos en nuestro, en el deseo de invitar a alguien, y no lo hacemos. Ya. Porque a veces nuestra propia pena, o cohibición, no nos permite, ¿no? Entonces, fabuloso a Rosaria, es parte de su personalidad. Rosaria también me jaló a mí en una ocasión. Ajá. Este, yo, yo fui también catequista, en la misma, en el mismo lugar, y fue por esto, porque ella era de las que, de las que va en busca, o sea, observa, y va en busca, y eso es parte de un liderazgo. Sí. Y, y bueno, que, que bueno, porque si no, quizá tú nunca te hubieses unido, ¿no? Claro. Yo quiero hacer énfasis de esto, para ustedes que nos acompañan, si vemos a una persona un poquito calladita, a veces nos, nos vamos a, a juzgar muy rápidamente. Ahí se ve presumido, ahí se ve presumida, ahí se ve como de pocos amigos. No hay que juzgar, hay que acercarnos. Puede ser esa persona que va a estar detrás del mostrador allá donde vayas a comprar algo el día de hoy, y que está medio calladito, y quizá no es porque sea presumido, quizá no es porque sea de pocos amigos, sino es porque nadie ha estrechado un saludo hacia él. Entonces, hay que ir en busca de las personas. Bueno, aprovecho por lo que tú mencionaste, ¿no? Sí, claro. No estoy muy de acuerdo. Sí. Y a ver, cuéntanos, y entonces, ¿qué surgió después? Están en el grupo de jóvenes, y todo fue muy bonito, ¿verdad? De color de rosa. Todo fue muy bonito. Pues, seguimos con el coro también, que por hecho le quiero mandar saludos a la mamá de Sebastián, a Mariette, Mariette Quintero, muchos saludos, Mariette, que fue otra parte de, que ella nos siguió con la música, y fue ella, pues, yo ahorita ya no, ya no. Su sí, yo ya no estoy estudiando música, lo estudiaba en DePaul, pero ya no por ahorita, pero ahorita el canto y eso, la música es mi servicio a la iglesia. Y pues, así seguimos, con Mariette en lo de las prácticas del coro, y después con Rosaria en el grupo juvenil, y todos se juntaban los viernes. Todo, todo, el viernes era ir a la escuela y esperarnos que, ay, queremos ya juntarnos todas con Rosaria. Todo perfecto. Y pues, por ciertas cosas, después hubo un día donde veamos como muy, que estaba todo muy tenso la situación ahí en el grupo, pero ellas disimularon muy bien, o sea, no, no querían que. Sus líderes, este, mantenían todo. Sí, muy profesional, siempre aunque Rosaria algo así, nos con, ella nos tenía mucha confianza, pero si ella sentía que no venía al caso, pues no nos, no nos contaba, no nos platicaba. Y fue cuando ya un día nos juntamos todas, sentíamos todas que, ok, como que esto. Algo está pasando. Algo está pasando. Sí. Y fue que las dos nos llevaron así afuera de la iglesia, así fuera de la iglesia, y nos juntamos todas como grupo, y fue cuando ella nos, nos dio la noticia de que, de que se iba. De que se iban a ir. Sí. Y que si, si iba Rosaria, pues se iba también Marieta. Y entonces, ven. Ah, dice ahí que. Sí. Saludos a Eduardo. Gracias, Eduardo, te mandamos muchos saludos. Hola. Eduardo, Eduardo, este, un chico maravilloso, tiene, tiene familia aquí, él está en, en Guadalajara, si es que estoy diciéndolo correctamente, y bueno, tuve el gusto de conocerlo por allá, y también este muchacho, este, joven, amante de la música. Sí. Un talentazo, bárbaro con, con la música, no sé si, si nos quiere escribir allá, decir. Ajá. Qué instrumentos son los que toca, y también, este, trabaja con jóvenes. Ay, me encanta la juventud de hoy, porque es valiente la juventud. Saben cómo ir contra corriente. Sí. Así es de que, saludos a Eduardo. Ay, sí, muchos saludos. Sí. Y entonces, Ginny, les le dicen básicamente al grupo que estaban de jóvenes, de coro, les dicen, tu instructora, que además se convirtió en una mentora, en una amiga, y y la coordinadora de de su grupo de jóvenes, que se había convertido en 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 esta persona pilar. Sí. Ahí para ustedes, les dan la noticia de que van a a a irse de su de su cargo dentro de. Sí. De la de la iglesia. Y este que pues ustedes tendrán que seguir. Seguir lo que ya empezaron, pero ya sin ellas como parte de ahí. Sí. A distancia seguramente sí, ¿No? Diciéndoles me pueden llamar. Claro. Para lo que necesiten. Pero ya no iban a estar ahí día a día coordinando su grupo. Sí. Y entonces, ¿Cómo te sentiste, Ginny, ante eso? Bueno, ahorita que me recuerdo también igual, como en ese momento, algo algo mucho, muchas emociones. A la misma vez, pues, pues, felices de que sabíamos que ellas iban a seguir. Sí. Que donde ellas fueran, iban a seguir haciendo lo que lo que sabían hacer. Y pues, pero tristes, muy tristes también, porque ya se nos iban más más que mentoras, y ellas eran como nuestras segundas mamás. Sí. Todo el grupo decíamos eso. Claro. Y esa era la idea, de que ellas nos iban a dejar, aparte de que todo fue muy difícil, ellas dijeron, miren, si ustedes se van, entonces, entonces no hicimos nuestro trabajo, porque el trabajo de nosotras era guiarlas, enseñarles, darles los útiles para saber cómo seguir haciendo este trabajo, este servicio a la comunidad, a Santa María en especial, pero este servicio a Dios. Y sí, nos entraba por uno y nos salía por el otro, porque nosotros lo único que, pues, se van, que eso no se nos hacía justo. Sí, claro. Claro, además a su edad también. Sí. Era difícil. Pero ella dijo, no, tienen que seguir, porque así es que me van a hacer justicia a mí, y a todo lo que hicimos juntas. Claro. Eso, si ustedes siguen aquí fuertes como grupo. Sí. Y esa era la idea, de que íbamos a entrar las vacaciones, y dijo ella, yo quiero regresar, cuando empieza el catecismo, empieza todo otra vez, yo quiero ver que siguen aquí. Sí. Y nos decimos eso. Voy a estar vigilante, ¿no? Sí. Y, ok, todas así juntas dijimos, ok, vamos a estar aquí. Por ti, Rosaria, por nuestro grupo, para enseñar a la comunidad que seguimos aquí fuertes. Ok, yo me quedé un poco más tranquila, todas así. Pues, perdimos mucha comunicación durante el verano, pero así era normal, ya durante el CCD y todo eso, bueno, religious education. Sí. Sí. Aquello que dijimos, ya van a empezar las clases. Cuando yo regresé, Rosalinda, ya yo vi que no llegaba nadie más. Sí. O sea, que de alguna manera sí, sí impactó negativamente a los jóvenes. Sí. Y entonces es cuando Jeannie, en vez de decir, aquí terminó todo, quizás sí cruzó por tu cabeza. Oh, claro. ¿Verdad? Porque he estado en esa situación. Hace 20 años, 21 años, para ser más exacta, yo también formé parte de una iniciativa y nuestro, nuestro pilar, nuestro guía, este, fue llamado por Dios, este, a su presencia y nos quedamos solos, nos quedamos sin, sin esa guía y por mi cabeza, por mi corazón pasó el que esto ya no va a continuar. ¿Verdad? Pero qué bueno, qué bueno que hubo valentía en ti. Sí. Tú tomaste liderazgo, tomaste las riendas, ya como, 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 este, la pequeña Rosaria. Sí. Se podría decir, ¿no? Es bien importante lo que estás compartiendo, Jeannie, sobre el liderazgo no es tan fácil, no solamente que te sigan personas. Un verdadero liderazgo es cuando vamos enseñando a otros, vamos animando a que no nos sigan a nosotros. Para yo poder nombrarme una buena líder es que vean más allá de mí. Quiere decir que si yo desaparezco, me, me mudo para otra ciudad, ya no estoy en Chicago, que las personas que trabajan conmigo y que me ven como líder, que van a continuar, que van a tomar todo aquello que, que aprendieron, que espero que enseñe varias cosas buenas, y lo van a tomar y lo van a seguir. Y que ellos hagan lo mismo con otras personas. Es como que, como que esta, esta luz encendida se va pasando de una persona a otra persona. Sí. Que fue lo que hizo Rosaria. Tú tomaste ese liderazgo y mira que yo te observé cuando iba de visita y yo te miraba, yo te miraba haciendo tantas cosas y cuidando de esos detalles de que, de que lo hicieras bien. Entonces, cuéntanos, este, después, eh, ya, eh, de alguna manera, se vuelve a reunir los jóvenes. Sí. Continúan y, 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 y esto no se ha terminado porque todavía siguen incluso. Sí, no, sí, pues, no sé, recuerdas que contratamos, te, te pedí ayuda, dije, Rosaria, Rosalinda, por favor, ven, ayúdanos, que queremos formar un grupo, porque yo sé que tenías mucha experiencia. Y pues, sí, se dio unas semanas, sí, pero ya después, pues, pues, fue muy difícil, pues, porque yo. Claro. Era la primera vez que, que traté de hacer eso. Y, pues, ahora que la coordinadora del, del catecismo ahora, que salud, no sé si nos está viendo, pero, a María Muñoz, Lupita, que le decimos. Saludos a Lupita. Ella ahorita es la coordinadora y ella, y pues, todas las muchachas, casi todas, que, ah, regresaron a ayudar como catequistas, dijimos, pues, es perfecto, estamos todos otra vez aquí, hay que formar un grupo otra vez. Sí. Y sí, estamos de acuerdo. Lupita, le, le dijimos, Lupita, que, que tú opinas, y en ese tiempo dijo, ok, está bien, escribimos todo lo que queremos hacer, nuestra misión, el nombre del grupo, y hay que presentárselo al, al, al padre. Y es lo que hicimos, y en, en este día, hasta nos juntamos, ah, hicimos muchos eventos, un concierto, no hace mucho que hicimos con, con María. Un precioso concierto. Mira, hablando de concierto, Eduardo nos, este, nos comparte, este, qué es lo que él toca. Mira, tú que sabes más de música. Sí, sí. Ustedes que son más, este, más expertos en la música. Mira, dice que toca el saxofón y el clarinete. Y nos envía saludos. Ah, wow. Así dice que tendrá que visitar. Sí, mucho música. Visitar a, visitarnos a Chicago, ¿no? Para que vaya a tu grupo musical. Tocar juntos, todos nosotros en música juntos, saludos. Y, pues, así seguimos haciendo muchos eventos, y ahora tenemos un nuevo pastor ahorita, y, pues, nos ha apoyado mucho, nos ha apoyado mucho, y así seguimos, estamos un grupo de, en, excluyendo nosotros los líderes, somos como treinta, no voy a decir que treinta, un poquito más de treinta, pero. Sí. Empezamos con un grupo de cinco. Sí. Un grupo de cinco, y ahí hicimos la lucha. No se dieron por vencidos. No nos dimos por vencidos. Sí. Y hemos hecho muchas grandes cosas, el concierto, fuimos a la cena de gala, que en nuestra parroquia lleva, creo que tres años ya hacemos una cena de gala. Sí. Pudimos llevar todos los grupo a Six Flags. Sí. Sí. Y ahí fuimos y nos pasamos de lo mejor, y. Sí. Pues, ahí seguimos muy, muy unidos. Ginny, yo quisiera que nos cuentes, este, cuando, cuando ustedes reciben la noticia de que, de que sus dos importantes líderes. Sí. En particular, estas dos personas se iban a a retirar, y todo lo que sintieron y lo que pasó por la mente, yo quisiera que nos platiques, tú me dijiste a mí algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, después nos dimos cuenta que aquello, lo voy a poner en mis propias palabras, ¿no? Este, tú me lo dijiste muy bien cuando me platicaste, pero dijiste, aquello que parecía una desgracia, una mala noticia, después vimos la bendición que estaba como escondida ahí. Sí. Detrás de este mal acontecimiento. Y quiero que nos platiques de esto porque nosotros, en nuestra vida cotidiana, suceden cosas, nosotros hacemos planes, lo tenemos todo ya este programado o o bien planeado, y después suceden cosas que parece como que alguien viene y nos desbarata todos los planes. Sí. Y eso nos aflige, a veces nos pone furiosos, a veces en ese momento tomamos decisiones de dejar de hacer algo que era importante para nosotros. A veces nos precipitamos, podría decir yo. Sí. Y puede ser que si nos mantenemos firmes y y observamos, puede ser que en un en un tiempo futuro, cercano o lejano, nos damos cuenta que aquello que parecía una desgracia, viene a ser una bendición. Sí. Este, nos quieres contar sobre sobre esto. Claro. Yo lo lo puse así, porque y ahorita cuando te dije que ahora que nos reunimos con como grupo y hablamos con Rosaria, en verdad, sí lo vemos así como una bendición. que nos dolió mucho que se fue, como dijiste, pero si ella se enfermó, se enfermó, pero como. Después de que ella se fue, se entera. Sí. Entonces ya, pues es que para nosotros era como que todo nos cayó, todo, todo así nos cayó muy rápido, una cosa tras otra. Ya cuando estamos empezando a sentirnos más, empezamos otro grupo. Más demás, yo las veía ahí en la comunidad, en la misa, las nos saludábamos, ya como que yo decía entre mí, decía, todo estaba viendo la normalidad. Sí. Pues más tranquilo, me sentía con ese mismo ánimo de regresar. Pero después ella, me recuerdo muy bien que ella me llamó y me dice, me dice, Ginny, quiero que lo sepas por mí, yo estoy enferma de cáncer. Le acababan de diagnosticar cáncer. Sí. Pero como, y digo que es una bendición porque de tanto tiempo ella se pasaba día y noche, día y noche en la iglesia. Sí. Muy dedicada, muy trabajadora. Muy dedicada. En otras palabras, lo que lo que estás, lo que estás compartiendo, Ginny, es que si ella hubiese mantenido su estilo de vida. Sí. En la posición en la que tenía, cuando la tenían ahí de cerca, ella, tú sabes la dedicación de ella, ella no hubiese tomado el tiempo para ir a a poner atención en su persona. Sí. Pero algunas, ya estando fuera de ahí, seguramente todo su mundo se le, se le, se le volteó, ¿verdad? Sí. Porque uno, uno se acostumbra a una rutina. Oh, tal día estoy en tal lugar y al otro día estoy en este lugar. Claro. Y cuando estamos llenos de actividades, que se nos olvida nuestra propia persona. Sí. Entonces, yo lo visualizo de esta manera. Ella ya no tiene esa responsabilidad grande que tenía, ahora se encuentra buscando, ¿verdad? Este, cómo va a organizar o reorganizar su vida y aparte de, de, de su trabajo y todo. Sí. Y entonces, ella seguramente en ese momento piensa, pues déjame, me voy a hacer un, un, un examen rutinario, ¿no? Que uno debe de hacerlo, pero uno lo va dejando a un lado. Para su sorpresa, cuando ella, cuando ella va, este, ¿qué es lo que encuentra? Que la, le, le encuentra que tiene cáncer, ¿no? Entonces, ahora ella te llama a ti como líder del grupo para compartirte esto, para compartirles y obtener el apoyo de ustedes. Y es cuando ahí ustedes comprenden y dicen, sí. Si ella haya continuado aquí, seguramente, para cuando ella se dé cuenta de esta enfermedad, quizá hubiese sido demasiado tarde. Sí, sí. El cual no fue así, nos da mucha alegría que, que ella, este, pues, ha vencido también, también eso. Y además no tenía todas estas responsabilidades que tenía antes, de manera que ella se puso a atenderse, ¿no? Su salud. Sí. ¿No es así? Y bueno, mira, Luis Ángel. Sí. Nos manda saludos, pero a ver, salúdale, Ginny. Sí, bueno, Luis Ángel, mi novio. Por eso la dejé, por eso la dejé que fuera ella la que, la que tomar ese saludo, porque Luis Ángel, yo sé que también me manda saludar a mí, pero bueno. Sí, ¿no? Muchos saludos y suerte en la escuela, que sé que debe estar en clase. Pero se tomó su break para poder saludar. Se tomó un break para vernos, para verme aquí. Muchas gracias siempre por tu apoyo. Te quiero mucho. Y, pues, sí, así seguimos, pero muy, algo muy doloroso, porque yo cuando, yo me recuerdo que yo dije, se me va a ir. O sea, yo no pensaba positivamente, yo no decía, es bueno si ella se cuida, si ella sigue su tratamiento. Yo no pensé en eso, yo nomás pensé y me enojé mucho, porque yo dije, como una persona tan buena como ella, una persona que se la ha pasado toda, casi toda su vida, sirviendo a los demás. Ella le toca eso. Dándose ella misma para los demás, así. Y yo, pues, me enojé mucho, y me enojé mucho, mucho, y le decía a mi mamá, ma, yo, pues, yo, o sea, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué permite que eso? Y, pues, ya aprendiendo que, pues, por algo pasan las cosas. Y, y ella, lo que ella me sorprendió mucho es que ella, ella fue la que dijo, Chini, si yo no soy la que me estoy enojando, yo, yo ni estoy enojada, yo soy la que estoy enferma, y yo, yo, yo voy a mantener mi fe y les pido que, 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 que recen por mí. No más eso. Manténganse fuerte. Ella que estaba bajo esta situación, estaba animándolos a ustedes. Otra experiencia más. Sí, su, su valentía, nunca, nunca perdía su fe ella. Y yo en ese momento voy a decir que fue unas, una, la primera vez, yo creo que yo entre mí dije, ¿por qué Dios? Y yo seguía con mis responsabilidades porque ni modo de echarme para atrás. Sí. Pero yo iba cada día a, a los grupos, hacía lo que hacía y, pero yo como sin, sin ganas ya de estar ahí. Ya no tenías toda la pasión con la que habías empezado. No, 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 porque yo estaba muy enojada, muy enojada y. Y se va. Están identificándose contigo, Chini, pues, hay que darnos permiso, hay que darnos permiso de sentirnos así, pero que no nos quedemos así, no podemos quedarnos enojados con la vida, enojados con las cosas que pasan, no podemos permanecer enojados con Dios, porque son, son esos momentos de nuestra vida que nos fortalecen. Sí. Que nos hacen más fuertes, ¿no? Como ese ejemplo de, de, de ese, de ese animalito. Sí. Que necesitaba fortalecer sus músculos para que pudiera volar. Y tú has venido fortaleciendo tu vida. Sí. Con estos acontecimientos, Chini, porque hay un plan para, para ti, hay algo maravilloso que te espera en el futuro y tú necesitas estar lista para volar, ¿sí? Estás estudiando ahorita, pero después vas a terminar la escuela y entonces. Sí. Va, va a venir ese momento donde vas a volar más alto, ¿sí? Sí. Entonces, este es el mensaje para los jóvenes. Los padres de familia están luchando para, para llevar a sus hijos por el buen camino, para que puedan formarse, para que puedan volar. Entonces, solamente hay que estar ahí acompañándolos, pero también hay otra cosa más, nosotros los adultos también tenemos nuestras, nuestros propios, este, desafíos en nuestra vida. Entonces, los padres de familia están para ayudar a sus hijos, pero también no se olviden de ustedes. Necesitan ustedes estar bien, necesitan ustedes sentirse bien de ustedes mismos. Padres de familia en los talleres en los que yo doy, Chini, a veces se acercan a mí para hablarme de alguna situación de alguno de sus hijos. Ajá. Yo los escucho con atención, ¿no? Y, y me enfoco en lo que me están diciendo porque si tengo algunas palabras de consejo, recomendación para hacerles en, en, en relación a, a la situación con sus hijos, quiero hacerlo. Entonces, estoy bien atenta. Pero, ¿sabes de que hay veces que lo que terminamos hablando es de, de, de esa mamá que vino a acercarse a mí o del papá? Porque a veces llevan una carga, ellos, personal, de la cual no se han enfocado, ni siquiera le han considerado que necesitan trabajar ellos en ella. Porque ellos, eh, los hijos son un reflejo de ellos, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, vamos a decir, tú eres mi hija, yo quiero que no seas temerosa, pero yo soy bien temerosa. Yo necesito trabajar en dejar a un lado, o sea, a superar ese temor, ¿para qué? Sí. Para que tú aprendas a no ser temerosa, no solamente a través de mis palabras, sino a través de mi propia vida. Entonces, pues, es toda una lucha en la vida, ¿no? Pero, pero se puede. Así es de que lo que tú nos estás compartiendo en, en esta tarde, es, es algo que nos da mucha enseñanza, ¿no? Porque tú no permaneciste enojada, tú no permaneciste con esa falta de ánimo, está bien que lo hayas vivido, pero después te recuperas otra vez más. Sí. Estamos felices, yo te acompaño en esa felicidad de que, de que Rosaria, este, está, está bien. Hasta este día. Está bien hasta este día. Y, y nuestras oraciones para ella, nuestro saludo para ella, ella no solamente ha impactado tu vida, sino ha impactado muchas vidas. Sí. De muchas personas. Y ella, ella le puso atención particular a los chiquitines. Yo me recuerdo cuando ella me hablaba de sus niños, y yo dentro de mí yo decía, están muy chiquititos. Como que yo sentía que yo estaba más así como para los adolescentes, para los jóvenes adultos, pero ella, ella nunca dejó de, de creer en estos niños, y ahora, pues, este, nos tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Y, y no nos corresponde a nosotros mencionar específicamente, pero muchos de estos muchachos continúan. Sí. Continúan, este, yo conozco algunos de ellos en la universidad, este, perseverando sus sueños, ¿no? Sus sueños académicos y otros sueños. Así es de que sepan que, que ustedes, que, que trabajan con algún grupo en particular, que están haciendo la diferencia, no se desanimen, puede venir una enfermedad, y, y hay que, hay que tener la valentía de luchar. No hay que creernos que ya nos vamos a morir, ¿verdad? Como tú lo creíste en algún momento. Sí. Sí. Tú ya casi la, ya casi la, 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 la miraste, ¿no? Sin vida. No. Sí, sí. Sí. Ella, ella se convirtió en un ánimo para ti, te dijo, no, si yo que soy la afectada, tengo fe, necesito que ustedes tengan fe. Y fue prósito con su, con su ejemplo, con su valentía, fue que yo poquito a poco fui, me regresó ese ánimo, esa pasión, esa fe otra vez, y que no es fácil decirlo, pero ella dijo siempre, acepta la voluntad de Dios, no es, no es fácil, pero por algo pasa las cosas. Sí. Ginny, te quiero hacer una pregunta, te, te la voy a hacer así, sin que tú supieras que te la iba a hacer, entonces, yo creo que te va a venir una respuesta rápidamente. Ajá. Pero si tú pudieras compartirme, este, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas de, de, del aprendizaje que, que tú recibí, que has recibido en, en tu, en tu corta vida, ya vas a llegar a tu mayoría. Sí, sí. A través de Rosaria, pero a través de tus padres, a través de tu familia, a través de, de las personas que han formado, este, parte de tu vida. ¿A qué es a lo que, a lo que estoy tratando de, de llegar? Ajá. ¿Qué es aquello que tú identificas que te fortalece a ti para tener la valentía para las cosas que tienes que hacer en tu vida actualmente, ¿no? Por ejemplo, si alguien te, te, te comparte una crítica, ¿no? Y que no es tan constructiva, ¿no? ¿Qué hace una crítica? Y tú te sientes mal, pero ¿qué hay dentro de ti para, para contrarrestar eso? ¿Qué enseñanzas que, por ejemplo, si me dices, no, pues, valentía? Porque yo adquirí la valentía a través de estas experiencias. Ese sería un ejemplo. Sí. ¿Qué más, aparte de esa valentía? ¿Qué más dirías tú? Otras cosas. ¿Qué otras enseñanzas? Otras enseñanzas así, pues yo diría que de, de mis papás y mi abuelita siempre de que hay que darle gracias a Dios todos los días simplemente por el hecho de poder levantarse uno. Seguir porque. Gratitud. No, no, no todos los días tenemos esa, esa suerte. Creo que otra cosa sería que mi abuelita siempre me dice, escucha los consejos de los demás. Para bien o para mal, o o si tú nomás escucha, nomás escucha si tú ya ves y aplica tu vida. Siempre me dice. Wow. Mira, yo quiero escuchar más. Sí, claro. Porque sé que traes más enseñanzas, porque tú, tú este, tu conducta de vida me me da a entender a mí que tienes muchas enseñanzas. Oh sí. Que no te han llegado todas de gratis, eh, se, se, te las han dado y tú las has escuchado, ¿no? Y las has hecho parte tuya, aquellas que sientes que te van a ayudar. Quiero que me sigas platicando eso, pero vamos a ir a un, a un, a un corto y cuando regresemos queremos que, que escuches, que nos compartas un poco más. Claro. De cuáles son aquellas enseñanzas, ¿no? Porque, porque las ocupamos en la vida, esa valentía, el escuchar lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Este, escuchar a los demás, a los adultos, ¿no? Que tienen mucha sabiduría para compartirlos. Bueno, vamos a un pequeño corto y regresamos enseguida. Saludos a Claudia, Claudia Campos. Escuchando la radiola veintiséis punto com por tuning radio. También se escucha bien. Salió en versos sin esfuerzo. Sintoniza la radiola veintiséis punto com por tuning radio. Solo busca la radiola veintiséis y ya. Corrígeme si estoy mal, pero aquí tocamos buena música. La radiola veintiséis punto com. Una radio llena de estrellas. Gracias por estar con nosotros en este bello día aquí en EVAE Contracorriente desde la radiola veintiséis. Esperemos que nos sigan acompañando, no solamente hoy, sino cada cada semana. Y en este día tenemos aquí nuestra invitada Ginny, Ginny Chayito Martínez. Y bueno, Chayito de de cariño, ¿verdad? Pero yo te conozco por Ginny. Ginny es un hombre muy hermoso, ¿no? Entonces, le saludamos a todos los que nos acompañan. Y en este día estamos hablando con Ginny. Tiene tantas cosas para para compartirnos. Hasta este momento nos ha hablado que a su temprana edad este pues ha pasado por algunos desafíos, ¿no? Y bueno, se ha convertido en una en una jovencita toda una líder que que cuando alguien que vino a su vida como líder le fue le fue enseñando de alguna manera el camino, ella estuvo muy despierta poniendo atención y llegó el día en que alguien tomaba las riendas de 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 su grupo que pues que significaba mucho para ustedes, ¿no? Alguien tomaba las riendas o quizá pues ahí quedaba el grupo, ¿no? Sí. Entonces, habiendo aprendido de de una de tus grandes mentoras, Rosaria, habiendo aprendido de ella, habiendo visto ella cómo lo hacía, cómo conducía, o sea, en otras palabras, fuiste buena estudiante, es lo que yo percibo, ¿no? Entonces, tú decides tomar tomar este el liderazgo y pasaste por por diferentes pruebas junto con tus compañeros. Sí. Hoy en día este el grupo el grupo se ha se ha vuelto a a a a formar, se podría decir, ¿no? Ya llevan ya llevan un buen tiempo. Sí, cumplimos el año en julio. Ah, lo lo cumplieron el año. Sí. Bueno, de este de este nuevo nuevo grupo que varios son los mismos integrantes, ¿no? Pero quiero quiero hacer énfasis de algo que que ya mencioné anteriormente, énfasis de que el liderazgo también incluye, incluye que cuando uno no puede estar, que otros continúen, ¿no? Que se fijen más allá del líder. En este caso, Rosaria les enseñó a que miraran más allá de ella, ¿no? Esa es una enseñanza. Otra, Rosaria les comparte algo, algo traumático, les dice, ¿saben qué? Me acaban de diagnosticar este cáncer. No sé lo que va a pasar. En otras palabras, mi vida este pues está en manos de Dios porque ella con su fe me imagino que fue lo que lo que pensó. Les ha de haber dicho también yo tengo temor, ¿sí? Les entiendo si ustedes sienten miedo, pero no me van a ayudar quedándose con miedo o quedándose tristes. Me van a ayudar más pidiendo por mí. Sí. Uniéndose conmigo, que fue lo que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que en pocas palabras lo que hemos venido compartiendo. Y antes de la pausa yo te preguntaba a ti, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas que tú llevas contigo, que tú crees que te fortalecen para que tú puedas superar alguna crisis, algo que te venga a tu vida, a tu temprana edad, o digamos algo que te fortalece para seguir adelante? Entonces, mencionábamos valentía. Me decías que tu abuelita te ha aconsejado a que escuches los consejos de los demás, aunque algunos no tienes que tomarlos si no aplican a ti, ¿verdad? Si no encajan contigo, pero que los escuches. Y también a ser agradecida. Me encanta eso de la gratitud, ¿no? De ser agradecidos. Muchas ocasiones nosotros recibimos cosas buenas en la vida y se nos olvida agradecer, ¿sí? Hay veces que yo estoy pidiendo algo y a la hora después digo, se me dio aquello que estaba pidiendo y ni siquiera he dado las gracias, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas, Ginny? Ahorita que se me viene así la mente, Rosaria nos decía que hay cosas que están fuera de nuestro control y hay cosas que no hay que ponernos tristes o enojarnos si no podemos hacer nada por eso. Simplemente tener esa fe, tener esa fe de que todo se va a resolucionar y que hay que mantenernos fuertes. Pero yo digo, tengan eso en mente, no todo lo pueden controlar. Identificar aquellas cosas que están más allá de mi poder, déjalas ir. O siempre decía, cuando te enfrentas a algo muy difícil, me recuerdo que ella siempre dice, antes de que vayas o hagas algo así que tú digas, ah, es esto, no sé si estoy preparada, no sé si es eso. No más decir, Dios, en tus manos encomiéndome espíritu. Siempre decía eso, tú no más di eso y vas a ver que te va a dar la fuerza. Y cuando me lo decía, yo decía, sí, sí, no, pero cuando lo he aplicado, sí, la verdad sí me siento más fuerte, me siento con más ánimo, más valentía. Y pues quiero mandar saludos a mi tía Teresa Vadillo y a mi prima Cristina Vadillo, no sé si nos están siguiendo, pero ellas siempre me han dicho que hay que vivir la vida alegre, que aunque haya cosas malas o malas en la vida de uno, hay que uno estar simplemente alegre, porque con una sonrisa alegres a los demás y a ti misma. Y que mi tía dice que God is good, dice que siempre tienes que recordarte que God is good, entonces eso es otra cosa. Y pues también que Rosaria nos decía que nunca hagas algo por los demás, nunca estés ahí en la iglesia, nunca estés en Santa María para llamar la atención hacia ti misma. Siempre muy humilde, sé muy humilde y todo es para Dios. Y si a alguien no le parece, pues tú no te preocupes porque tú te puedes sentir bien de que tú estás haciendo algo bueno. Y eso, y paciencia, mucha paciencia, que yo digo que no la tengo, pero dicen que... Es uno de tus desafíos. Pero dicen que sí, porque cómo estar ahí, otra vez. Seguir y seguir y seguir. Y pues todos me preguntan, Ginny, ¿por qué te quedaste? Ginny, ¿por qué seguiste? Y yo a veces me pregunto lo mismo. Sí. Pero ella, Rosario, dice, pues por algo. Y como tú lo dijiste, que ella siempre me recuerda, mis padres siempre me recuerdan que Dios tiene un plan para uno. Sí. Y pues ahí yo conocí a mis mejores amigas, conocí a mi novio ahorita, y pues muy feliz y siempre tratar de mantenerme positiva, aunque no todo esté yendo muy bien. Sí. Bueno, pues tomando estas respuestas tan certeras, tan clave que tú nos compartiste. Entonces, bueno, te preguntaba porque quería, tengo aquí conmigo, no tomo refresco, qué bueno, ¿eh? Porque no es muy saludable y yo no necesito, ¿verdad? Agregar más a mi cuerpo. Pero tengo aquí una lata, no es para promocionar marcas ni nada de eso, simplemente esta estaba a la mano y me la traje. Entonces, una lata y bueno, vamos a tomar en cuenta como si esta lata, para las personas que no nos están mirando, una lata de un refresco, ¿no? Una lata. Entonces, si yo, por ejemplo, se la doy a alguien, en este caso te la voy a dar a ti, que eres quien está más cerquita aquí, y te digo que presiones la lata, pero esa presión va a representar la presión que un joven, mi corazón, de una manera muy especial está con los jóvenes, con la juventud. Van a ser nuestros adultos del mañana, son los que van a guiar este mundo, van a guiar nuestro gobierno. Y bueno, yo tengo un amor particular para ellos, yo creo en ellos y me entristece mucho cuando toman decisiones que no son saludables para ellos, ¿no? Entonces, esta lata, pues, es para decir, bueno, toma el ejemplo de un joven, de un joven allá afuera, ¿no? Un joven que enfrenta presiones. Entonces, cuando yo te digo a ti que si tomas la lata y la presionas físicamente, va a representar algunas de esas presiones. Entonces, Ginny, tú que eres muy jovencita, ¿cómo qué tipo de presiones enfrentan los jóvenes hoy en día que está allá afuera que pueden enfrentar? ¿Cómo qué tipo de presiones? Pues yo creo que ahora con la tecnología que está más avanzada, yo creo que saber distinguir entre los buenos amigos y los malos amigos, porque hay ciertos amigos que te dicen, ven, ven a la fiesta, que eso está bien padre, vente acá, vente las drogas y eso. Sí. Pues eso es algo que siempre, yo me acuerdo desde high school, era mucho más en colegio. Sí. O los parties que hacen así en las fiestas. Y digo que es una de las presiones. Ok. O sea, caer en eso. Caer en eso. Entonces, si me haces favor y presionas esa lata, o sea, sin miedo, nomás no te me vayas a cortar, ¿verdad? Pero presiónala. Ok, esta, bueno, hasta se escuchó, ¿verdad? Sí. Bueno, quienes nada más no se escuchan, no nos miran, pues esta lata ya quedó toda apachurrada, diría yo, ¿no? Y esto puede ser como se llega a sentir un joven en su interior cuando cayó en algunas de esas presiones, ¿no? Sí. Quizá lleno de tristeza cuando empieza a ver muchas cosas que le faltan en su vida, ¿no? Y se puede convertir más o menos así, quiere decir, su ánimo, su entusiasmo no está como antes de que pasara esta situación en su vida, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo tengo otra lata, este, aquí también, que quiero que hagas lo mismo. Y vamos a decir que este es otro joven, este es otro joven, este puede ser como Ginny, por ejemplo, ¿no? Y que le dicen, ándale, no seas, no seas, este, miedosa, tus papás no se van a dar cuenta, ándale, fúmate esta, o tómate este trago, ¿no? No, pero todavía ni siquiera tengo la mayoría de, ay, y te empiezan a presionar, ¿no? Entonces tú, este, tomas esa lata, que es otra lata diferente, y presiónala, Ginny. No, pues no puedo. Yo ni siquiera escucho el ruido de que se esté haciendo así, ¿verdad? ¿Por qué, por qué a esa segunda lata no le sucedió lo mismo que a esta primera, que quedó toda apachurradita? Está, está llena. Dice, a ver, dilo más fuerte. Está llena la lata. Dice Ginny, está llena la lata. Bueno, lo que pasa es de que, amigos que nos acompañan, es que una lata, la primera que le di, es una lata que está vacía, ¿sí? Entonces, lo que esto, de alguna manera ilustra, ilustrativa, este, estoy compartiendo, es de que puede ser la falta de esas enseñanzas de las que estábamos hablando, ¿no? Todos necesitan este tipo de enseñanzas, y tú que nos estás acompañando en este momento, tú puedes ser, es más, tú seguramente eres una de esas personas que alimenta una vida diciéndole, diciéndole algo positivo, ¿no? Dándole esa sonrisa. ¿Cuánto nos alegra a veces que andamos tristes que alguien nos comparta una sonrisa, no? Una palabra de ánimo. Entonces, esta segunda lata que dice Ginny, es que no se puede, porque esta lata está llena, ¿sí? Llena de, precisamente, lo que tú estabas hablando, llena de conocimiento de que yo puedo. Este, recuerdos de mis papás que dicen, sé agradecida. Palabras de tu abuelita que dicen, vendrán tiempos difíciles, pero no hay nada que tú no puedas superar. O palabras que dicen, sabes que cualquier cosa, aquí estoy yo para ti. O sea, necesitamos alimentar y llenarnos, ¿sí? Y qué bueno cuando tenemos gente a nuestro alrededor que nos anima. Pero hay veces que hay que animarnos nosotros mismos, recordándonos, ¿no? Recordándonos, este, es nuestro segundo programa aquí de Evae Contra Corriente. Y hubo pensamientos en un principio, decir, ay, ya tengo uno, ya tengo un programa en otro día de la semana, ¿no? ¿Para qué otro? Y además este en video, como que, como que había suficientes razones para decir no, ¿verdad? Pero como, como vamos a decir, estamos llenos de, de cosas buenas, cosas positivas, que aunque, aunque cometamos errores, aunque no todo salga a la perfección, nosotros somos los jueces más duros con nosotros mismos, ¿verdad? No importa, no importa, continúa, vas perfeccionándote, vas aprendiendo y, y, y en el camino nos vamos fortaleciendo, ¿no? Entonces, este mensaje más que nada, este, amigos, es para, para nosotros, si somos adultos, que voltemos a ver a los más pequeños, a los más jóvenes. A veces nosotros llegamos a un lugar, algo que he aprendido muy, muy, este, que quiero halagar al, al ingeniero aquí de la Radiola 26, es que, ah, no lo conozco tanto, ¿verdad? Pero lo poco que lo conozco, he observado algo que me ha gustado mucho, eh, donde hay niños, eh, le da una atención muy especial a los niños, no veo una gran diferencia entre los niños y el adulto. Obviamente al adulto se le trata de una manera al niño de otra, pero los niños no pasan desapercibidos. Entonces, eso es algo muy bueno, porque estás alimentando a esos niños, ¿no? Y te siguen mucho los niños, ¿verdad? Y me ha explicado eso. Sí, bueno, me ha tocado, me ha tocado mirar, ¿no? Este, en, en, estuve visitando en algunos eventos, este, que, que ocurrieron, este, recientemente, y los niños, así como que te siguen, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú les das una atención. Entonces, vamos a, vamos a, a poner atención a los, a los más pequeños, que ellos se fijan, no solamente se fijan en nuestras palabras, sino se fijan en nuestras acciones, ¿no? Ese saludo, esa atención que le diste, ese niño lo puede recordar, este, el resto de su vida, ¿no? Entonces, Ginny, pues, tú eres nuestra invitada especial, el tiempo está pasando, pero quiero, sin falta que nos cuentes, después pasan años, tú estás ya en la secundaria, tú estás, este, perseverando tus sueños en tu educación, y después te piden que hagas un proyecto, un papel, donde tú eligieras algo que te apasiona y te van a calificar que, que, que bien lo haces, ¿no? Sí. Y tú te sentiste muy, muy complacida con lo que lograste, con lo que plasmaste, y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, pues, como dices, en la secundaria, estábamos en un proyecto de, y yo enseguida, el primer tema que se me vino a mente fue lo del aborto, porque es un tema que hablamos mucho con Rosaria, hicimos muchos proyectos con eso, y pues, la importancia de que, es, es un ser que, que requiere de que, como nosotros tuvimos la oportunidad de vivir, ellos también, entonces yo dije, sí, ese es el tema que yo quiero, yo tengo mucha información, yo ya sé, ya me doy una idea. Lo sé manejar muy bien. Sí, y pues, sí, escribí el papel, lo entregué, y recibí una calificación, bueno, que no me recuerdo exactamente cómo fue, pero, yo no me sentí muy contenta con la calificación, y yo fui y hablé con esta maestra, y le dije que, oye, porque, con mucho respeto le dije, oye, porque yo pensé que yo hice mejor, dime todo, y ella pues dice, ah, sí, sí, todos, bueno, todo estaba bien, sí, pues, tú dices todo lo que tienes que incluir, entonces yo dije, entonces, y ella fue que me dijo, bueno, es que tú sabes que aquí somos una escuela donde no se mistea la religión, tienes que dejar eso afuera, no traigas eso aquí, y, y fue la, me quedé yo como, wow, no puedo creer que eso le ofendió, yo no estaba ofendiendo a nadie, pero ella lo vio como, como una ofensa, entonces yo dije, fue como la primera vez que me topé con alguien que en verdad sí dijo, que sí estaba contra lo que yo, en lo que yo creo, y eso, y pues sí, dolió mucho, y, y, y no, pues se fueron otras cosas también, no solamente la parte de, de mi fe, sino también como mi carrera, yo en ese tiempo quería estudiar música, y lo mismo, de muchos maestros, de, de una consejera que yo la llegué a ver como, wow, ella puede ser mi consejera un día, me dolió mucho que no me apoyaban, y eso sí fue muy doloroso. No te apoyaban en, en tu pasión por la música. Sí, porque hasta ese tiempo, durante Grammar School y durante, en el catecismo con Rosaria, todos, todos los adultos que yo, con, con quienes yo me he topado, siempre me, me han apoyado. Aunque no necesariamente digan, ah, sí, sí, ve por la música, siempre decían, ¿estás segura? Hasta mis papás, ¿estás segura? Pero ya al final, si es lo que te hace feliz, bien, hazlo, estamos aquí para ayudarte. Y fue la primera vez que yo me topé con alguien que, que no, todo lo contrario, que tenía que ser lo que ellos decían. Sí. Y bueno, como no, no era la primera vez que tenías que enfrentar una situación de turbulencia o dificultad, supiste superar esto, ¿no? Sí. Yo, de verdad, tengo una admiración, este, muy especial por ti, Gine, porque a tu temprana edad muestras esa valentía, esa capacidad. Después, vas a entrar a tu último año de, de, de secundaria. Sí. Y, o sea, todavía no, estás, estás para terminar tu tercer año, para entrar a tu último año. Y tú te pones a evaluar todo esto, ¿no? Una, una, estoy en una, una institución que no, que no ve, con buenos ojos, este, parte de lo que yo soy, porque tu fe es parte de ti. Sí. No es como que es un, una maleta que traes a un lado, un portafolio y que lo dejas a un lado. Es parte de ti. Entonces, tú empiezas a evaluar todo esto. Tú evalúas también el, cómo miran, este, tu pasión a la música. Yo puedo entender un lado, puedo comprender que tus consejeros, que tus maestros, veían talento en ti para algo diferente, ¿ok? Entonces, les costaba mucho trabajo, pero quizá no supieron, no supieron al final, decir como dices, como dices que dijeron tus padres. No entendemos bien esto, pero si esto es importante para ti, te apoyamos, ¿no? Entonces, no sentiste tú ese apoyo. No. ¿Y qué es lo que hace esta jovencita en su tercer año? No me lo imagino yo, ¿eh? Porque ya pasé por ese, por ese tiempo y no me lo imagino yo, armándome de valor y, y enfrentando esta situación e ir con tus, con tus profesores, con tu consejera y decir, este, voy a explorar otra escuela diferente. Me voy. Me voy, básicamente fue lo que dijiste, ¿no? Y después, este, se convirtió en algo, algo más allá porque ciertas personas de, de la escuela que, que también conocen la comunidad y, y llegaron hasta aproximarse a, a tus papás a decir, oigan, orienten a esta niña porque va a echar su vida a perder. Lo estoy poniendo en las propias palabras, ¿no? Hagan algo y de, de pronto quizá tus, tus papás también flaquean un poco y dicen, sí, tienen razón, ¿qué está haciendo nuestra hija? Entonces, de alguna manera, tú tienes que enfrentarte en un momento sola donde vas tú solita a, a hablar a una escuela diferente donde sí te aceptaban con tus creencias, con tu pasión por la música y después venía otro desafío que era, ¿con qué la vas a pagar? Sí. Y si los que están a tu alrededor no están felices con lo que estás haciendo no te van a decir, ay, mija, yo te lo pago. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace una jovencita, verdad? Eres muy valiente, Ginny. Y entonces quedo, vas y, y hablas con, con el personal de la nueva escuela. Sí. Y bueno, para hacer una historia larga, más corta, por tiempo, Ginny deja su escuela y hace su último año en una nueva escuela. Sí. Donde te dejan ser tú, te dejan explorar tu pasión por la música. Y miren, ahora está estudiando psicología. Sí, que al caso no lo hubiera hecho si no hubiera ido a esa nueva escuela. Si no hubiese sido. Exactamente. Exacto. En la clase. Entonces, tuviste esa, esa valentía, Ginny. Y ahora, pues, te graduaste y ahora estás en la Universidad de DePaul yendo para, dijiste, psicología y ¿qué más? Un minor en Early Childhood Education. Ah, educación para trabajar con los niños. Para trabajar con los niños. Bueno, en, en, en este, en este momento aquí con Ginny, este, estoy viendo el reloj que nos traiciona el tiempo, ¿verdad? Pero, que cuente, que cuente, que cuente, ah, y es que tú no sabes lo que yo quiero que haga Ginny. Es que, es que aparte de que quiero que cuente, lo que quiero decir es de que hemos hablado sobre, sobre este, tu pasión por la música. Sí. Entonces, yo no quiero que termine este programa sin que tú, este, nos des una probadita de lo que, de, de lo que te apasiona y aunque no estás, pero estabas estudiando música y aunque no continúas estudiando música, eso es, es parte de ti y lo vas a, lo vas a continuar, lo sé, ¿no? Siempre. Este, eh, su grupo de Ginny organizó un concierto hace poco al cual fui invitada y estuvo fenomenal. Yo quiero que se repita nuevamente Ginny, Ginny cantó, este, su instructora, eh, Mariette también cantó, hermosísimo, no, 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 y ustedes de verdad echaron la casa por la ventana, decoraron ese salón que yo lo desconocí cuando llegué, el, el, el sótano ahí de, de la iglesia estaba hermosísimo, no, de verdad, mi, mi respetos para ustedes, felicidades a todos los miembros de tu grupo, este, eh, fueron fenomenales, ¿no? Y son un gran ejemplo y eso, ese brillo que ustedes tienen con lo que hacen, llévenlo allá afuera al mundo y enciendan a, a, los corazones de todos los jóvenes con esos mensajes positivos, con esos mensajes de que sí pueden lograr lo que quieren. Entonces, si tienes algo más que quieras agregar, por favor, con confianza, pero después tienes que, este, así a capela, tienes que cantarnos algo. No, pues primero que nada, muchas gracias, Rosalinda, por invitarme, por estar aquí, eh, otra vez saludos a, a todos, si hay gente que pusieron más mensajes, eh, y pues, y, yo soy inmensamente feliz, yo soy muy feliz y muy agradecida por esta oportunidad, que yo le dije a mi mamá, yo, yo, ¿cómo? Yo le dije, yo casi no he vivido muchos años, yo, ¿por qué he pasado? Y para mí es algo que, que es muy personal, pero me da, siempre lo comparto con mis amistades cercanas, con los niños del grupo, que somos Smash, Grupo Smash. Se llama Smash. Saludos y felicidades al grupo Smash. Y pues, estamos siempre juntos y yo, pues, feliz, y ahorita todo, no todo voy a decir que es muy fácil, pero. Ni queremos que sea tan fácil, la verdad, porque recuerda, si no, si las cosas son muy fáciles, no nos preparamos, no, 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 pues no nos hacemos más fuertes para lo que venga el día de mañana, porque las cosas se van poniendo más difíciles, ¿no? No se asusten simplemente porque, porque con el tiempo, pues, enfrentamos otras cosas, ¿no? A tus 21 años, que estás por cumplirlos, pues, vendrán algunas cosas diferentes, un poquito nuevas, pero cuando ya tengas los 25 y estés como este, como jefa en una corporación grande, importante, o una institución educativa, qué sé yo, tú vas para algo grande, Ginny, pero lo que más me encanta es de que no vas sola, llevas, llevas a más contigo, y eso es la, eso es lo que hace la diferencia, tú decías, no, no enfocarte en ti, o sea, en ese, en esa sensación de grandeza, sino siempre mantener los pies sobre la tierra y decir, yo existo por algo, un buen propósito, tengo una misión, pero parte de misión es también encaminar a otros, entonces. Y la verdad, seguir un ejemplo, poder seguir el trabajo que hizo Rosaria por muchos años, y no más seguir que eso pase, y ya cuando yo me vaya, que este mismo grupo siga, y siga, y que alguien más tome esta posición. Que así sea. Unas últimas palabras, este, que quieras, antes de que cantes. Sí. Unas palabras para la juventud, para esas personas jóvenes como tú, y bueno, Claudia de Lázaro, este, dice muchas bendiciones por apoyar a jóvenes, gracias Luis y Jenny. Y sí, de verdad, muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias. Y bueno, mencionan a Luis y Jenny, porque además, además son una parejita, este, de novios, que están yendo como, como pareja de novios, yendo contracorriente, porque no se están dejando llevar como el mundo y los medios, algunos medios de comunicación, este, muestran que van las relaciones de noviazgo. Ustedes están dejándose guiar por las buenas enseñanzas para tener un buen noviazgo. Y bueno, el futuro, con el tiempo, verán qué es lo que les depara el futuro, ¿no? Sí, sí. Bueno. Decía unas últimas palabras para los jóvenes. Sí, claro que sí. Bueno, que no se den por vencidos y que escuchen a sus papás. Yo digo que es muy fácil decirlo, porque hay cosas que me dice mi mamá y yo todavía estoy como, ay, sí, mami, sí, 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 sí. Pero de que ellos nunca te van a dejar solos. Todos los demás que se dicen que son tus amigos, que son tus amigas, pero, y sí, sí es muy importante tener esos amigos, buenos amigos, compañeros, pero tu familia primero que nada son los que nunca te van a abandonar. Buscar, buscar esas oportunidades de salir, aunque alguien no te invite, tú, tú, te interesa algo, ve y averigua información. Porque a mi abuelita le gusta decir, ¿cómo se dice? Ayúdate que te ayudaré. Sí. Según así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy cierto. Y otra cosa que. O sea, no esperar que nos lleguen las cosas y no. Sí, porque a veces sí y a veces no. Pero y seguir que aunque a los demás les parezca muy aburrido lo que uno está haciendo o no les parezca o algo así, si a ti te gusta, si estás apasionado, tienes una gran pasión por esa cosa, será una carrera, un hobby, lo que sea, sigue haciéndolo, sigue, sigue luchando y recuerda que God is good, siempre, siempre que da las gracias, que Dios es muy bueno con nosotros y pues tener eso, yo sé que es muy fácil a veces decir, ay no voy a ir a misa, no quiero, no quiero ir a ayudar, pero es algo que necesitamos en nuestra vida, en verdad necesitamos. Y yo sin eso no, no sé quién, yo fuera o no estuviera aquí hoy. Luchar contra esa rebeldía. La rebeldía es un tanto normal, ¿verdad? En una etapa de nuestra juventud, pero podemos ir en contra de eso también y no quedarnos enganchados con la rebeldía. Y bueno, qué mejor consejo que escuchar a los padres, a las personas que tienen el mejor interés por la felicidad de uno, por el futuro de uno, así es de que muy bonito consejo. Y ahora sí, ¿qué nos vas a cantar? Sí, bueno, es una canción, es una canción en inglés, que no sé si está, si está bien. Oh, está claro que sí, aquí todos somos bilingües. Aquí estamos en English. Sí, es una canción en inglés que se llama, la busco ahorita, se llama The Summons, es una canción que cantamos mucho en nuestra parroquia, pero, y con Mariel, con la, fue la, con quien la aprendí por primera vez. Es una canción que me gusta porque las primeras tres son cuatro estrofas que son preguntas que Dios nos hace a nosotros todos los días. Ok. Y la quinta estrofa, la última estrofa, es una que, voy a cantar solo cuatro, pero en total son cinco. Y que viene siendo la quinta estrofa, es la respuesta de la persona diciéndole a Dios, sí te voy a seguir. So, se llama The Summons y pues, disculpen que no, no finé, no. Qué valiente, qué niña tan valiente. Adelante, Jeannie. Bueno. Ok. 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 Adelante, Jeannie. Juan. ¿Will you leave yourself behind if I but call your name? ¿Will you care for cruel and kind and never be the same? ¿Will you risk the hostile stare should your life attract or scare? ¿Will you let me answer prayer in you and you in me? ¿Will you love the hue you hide if I but call your name? ¿Will you quell the fear inside and never be the same? ¿Will you use the faith you found to reshape the world around? ¿Through my sight and touch and sound in you and you in me? Lord, your summons echoes true when you but call my name. Let me turn and follow you and never be the same. In your company I'll go where your love and footsteps show. The sun moves and live and grow in you and you in me. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ginny, muy hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Wow, qué voz! ¡Qué hermosísimo! ¡Gracias! 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 Hay que poner atención particular a los jóvenes, a los niños, que los vemos rebeldes, que los vemos que a veces todo lo hacen a la contra. Quizá lo único que están queriendo es llamarnos la atención para decirnos que algo en su corazón les está doliendo. La juventud de hoy camina por este mundo, muchos de ellos con ciertos sentimientos, han perdido la fe, han visto demasiadas cosas negativas a su alrededor que les hace pensar que para qué soñar, para qué perseverar, para qué soñar en un matrimonio feliz y duradero, permanente, si no lo he visto a mi alrededor. Necesitamos inyectar en ellos que vean más allá de nuestras fallas, porque si se fijan en nosotros, pues los vamos quizá a decepcionar, pero ellos deben de mirar más allá, mirar personas como lo que hace Ginny, y hay que abrir nuestros brazos para ellos. De verdad, un saludo especial para la juventud. Y bueno, parte de mi existencia es también para ellos, y apoyo a los padres de familia en lo que más pueda. Por ahí encuentran en este programa, encontrarán mi número de teléfono. Si puedo hacer de alguna ayuda una conferencia, una plática con jóvenes, con adultos. Ustedes me llaman y yo ahí estoy. Me pongo menos nerviosa ante un grupo, grande o pequeño, no importa la cantidad de padres de familia o de jóvenes, que estando aquí en la radio, ante esta cámara. Pero aún así, estoy empezando. Esto es algo nuevo para mí, pero lo vamos a manejar, lo vamos a vencer. Cualquier obstáculo que se ponga. Así es de que continúen con nosotros y hasta la próxima. Que tengan un buen día. Corrígeme si estoy mal, pero aquí tocamos buena música. La radio la veintiséis punto com. Una radio llena de estrellas. La radio llena de estrellas.